... para mi programa de salsa con la voz del Grupo Base. Señoras y señores, con ustedes el Grupo Base. Cuando comience a amanecer, por ello tengo que perderte. Yo sé muy bien que él aquí te amó, cuanto más negra era mi suerte. Pero esta noche tómame, y sácame de tu memoria. Cuando comience a amanecer, me iré, para calmar con nuestra historia. Cuantos secretos que ocultan, tú y yo seremos dos extraños. Cuando comience a amanecer, tal vez, jamás volvamos a encontrarnos. Este amor imposible, es tan bonito que haya habido. Nuestro amor imposible, es tan malherido. Como el sol volará, se irá por el sendero del olvido. Por no romper su corazón, no te pasione de perderte. Pero esta noche tómame, amor, para que siempre te recuerde. Cuando comience a amanecer, tú y yo seremos dos extraños. Nuestro amor imposible. Nuestro amor imposible, es tan bonito que haya habido. Nuestro amor imposible, es tan bonito que haya habido. Nuestro amor imposible, es tan bonito que haya habido. Nuestro amor imposible, es tan bonito que haya habido. Nuestro amor imposible, es tan bonito que haya habido. Nuestro amor imposible, se va al camino del olvido Nuestro amor imposible, se va al camino del olvido Nuestro amor imposible, se va al camino del olvido Nuestro amor imposible, se va al camino del olvido